Por ahí nos ha encantado From Bolivia, the Tranquepecho Experience Roussail El curso de río Navega contra la corriente Es más difícil pero siempre llenará Ese vacío que se ojalá cuando falta la esperanza Siempre nacerá Esa gran chispa de valor Toda posesión de nuestras manos se desbordará Y nos llevará Nos mostrará una verdadera unión Y te despierte el viento El gran sonido del silencio Conexión de la tierra La fuerza del agua moviendo las piedras Amanecer y despojarse de la mala vibra Siembra y cosecha y busca la comunión con la naturaleza Arranque esa fuerza Sí señor, sí señor, sí señor, con paso firme Siente la opresión por encontrarse libre de corazón Con la mente de Dios Yo la mente es del sol y suerte Y la mente es del sol y suerte Que la vida yo le pongo mi final Voy a crecer, voy a luchar buscando libertad Regalando toda predisposición Le echo al cañón, porque no me detendrá La victoria de mi vida, mi victoria si derrotas Bajo una señal, en contra la vida que me quita Y me da la naturaleza y que me va a mostrar El equilibrio del misterio Si señor, si señor, con paso firme Siente la presión por encontrarse libre de corazón Con la mente despejada y fuerte Con la suerte que nos da el semblante Si señor, si señor, con paso firme Siente la presión por encontrarse libre de corazón Con la mente despejada y fuerte Con la suerte que nos da el semblante Me llenará Fuerza de raíz y nos cubrirá Dentro de los mar Despojará mi soledad Me va a llenar De mucho conocimiento y libertad Es la señal Es ese pacto que nos sacará Y nos regalará Y nos regalará Rádio por final, ¡como! ¡Gracias! ¡Gracias!